Señor Alcalde, sobre el presupuesto que fue aprobado ayer en el Cabildo de Hermosillo y que se menciona ahí que se va a reforzar las obras. Bueno, pues es un presupuesto que ya viene con mucha congruencia con el año pasado y con el año antepasado. Es un presupuesto que trata de darle cobertura a todas las áreas de responsabilidad que tenemos nosotros como ayuntamiento. Y pues esperemos que todo transite de la mejor manera posible y poder tener un buen 2015. ¿De alguna forma se ha mencionado que no va a seguir faltando el agua? ¿Seguimos aprovechando? Sí, por supuesto. Yo creo que el tema del agua es un tema resuelto. Claro, nos falta todavía la culminación de la obra magna que abastece Aguarosillo. A parte del ramal norte nos falta que eso se quede definido. Ojalá y eso se cumpla con todas las situaciones que han obstaculizado la culminación de esta obra y poder garantizar el agua para toda la ciudad. Gracias.